Música Sé que tus problemas están Sé que eres tan normal ¿Dónde suena que es el plan? No, solo eres tan normal Música Música Siempre mirando el piso Por el desastecido De eso tienes que ir a entrar Y también sea tu culpa Por haberte escondido De ti nadie se va a acordar De que tus problemas están Sé que eres tan normal Música Música Solo eres tan curiosa Solo eres tan curiosa Música